El informe del jurídico dice que es un procedimiento fiscal. Buenas tardes, presidente, colegas asambleístas, señor presidente, me confirma si tengo audio, por favor. Escuchamos, asambleístas, prosiga, escuchamos, asambleístas, prosiga. Gracias, presidente. Colegas asambleístas, ciudadanía que nos siguen a través de los medios digitales y convencionales, muy buenas tardes, sin duda pendientes de este importante debate. Compañeros asambleístas, el proyecto de ley que nos encontramos analizando parte de una realidad diferente a la que estamos viviendo en este momento. Debido a la pandemia, pues fue pensado en un sistema educativo de carácter eminentemente presencial que tiene que ver especialmente con la manera de garantizar el acceso a una educación inclusiva, equitativa y de calidad, que partía de la necesidad de disponer de infraestructura mínima para estudiantes especialmente en zonas rurales que tenían que enfrentar su proceso de aprendizaje en aulas con goteras, sin laboratorios, en hacinamiento, con letrinas, sin servicios básicos y con una alarmante situación para los estudiantes, pues en términos pedagógicos, el máximo establecido es de 25 estudiantes por maestro en un aula. La mayoría de las aulas de las escuelas unidocentes superaban los 50 estudiantes. Esas son las escuelas que algunos piden a gritos que se reaperturen. ¿Qué intereses existen detrás? Quisiéramos conocer cuántos de los que defienden estas escuelas unidocentes estudiaron en ellas. Desigualdades geográficas expresadas en diferencias significativas entre las escuelas unidocentes ubicadas en la ruralidad, donde un maestro es responsable de todas las cátedras respondiendo a la prioridad elemental de enseñar a leer y escribir que dejan a los educandos o a los estudiantes con evidentes falencias en las demás áreas del conocimiento lo que les impide posteriormente tener las competencias para aprobar exámenes y tener oportunidades en la vida para regresar a sus localidades siendo profesionales y desarrollarse pues en sus parroquias o cantones a las que se pertenece. Como respuesta a esta problemática, se diseñaron las escuelas del milenio. Claro que sí, se incluyó a niños, niñas, adolescentes, aulas plenamente equipadas para ellos con laboratorios, infraestructura adecuada, con espacios de recreación, bibliotecas de calidad y además con calidez y calidad las mismas que han sido duramente cuestionadas desde una perspectiva más proselitista que técnica con el consiguiente resultado del retorno a las escuelas unidocentes y a sus ya enumeradas falencias, paros y muchos que hicieron negocio de la educación las famosas llamadas unidades de educadores nosotros los que estudiamos en las escuelas públicas sabemos las falencias que producen la paralización, la falta de recursos y muchos que incluso hacían negocios de los uniformes y de los textos eso hay que recordar ciudadanos y ciudadanas las necesidades de infraestructura siguen siendo latentes pero ahora bajo una realidad distinta pues debido a la pandemia hemos recurrido a la teleeducación que traslada el requerimiento de infraestructura al estudiante al necesitar para su desarrollo y un acceso adecuado a computadores e internet la teleeducación y la necesidad de ingreso a una sociedad digital implica superar barreras de infraestructura como la cobertura y acceso a redes de internet que para el gasto del sector rural es de apenas el 16.6% de acuerdo a los datos del INEQ lo que significa escuchen colegas asambleístas de ciudadanía lo que significa una grave violación a los derechos de los niños niñas, adolescentes y jóvenes del sector rural que debemos corregirla de inmediato dado que aún con la llegada de la vacuna se estima que las medidas de bioseguridad se matendrán como mínimo por dos años más si el acceso a internet representa un problema al no contar con un computador o celular para ingresar a clases en línea no es menos preocupante más aún cuando el promedio de hijos en los hogares ecuatorianos es de entre dos, tres y cuatro mientras que el promedio de computadores por hogar es de uno de ahí que se ha convertido en común el turnarse el computador entre los diferentes miembros de la familia para poder estudiar y eso en los mejores casos porque si no muchos han desertado en la escolaridad es urgente la creación de política pública que dé soluciones inmediatas a esta problemática con cierto nivel de acceso a internet gratuito con facilidades para acceder a computadores a entrega gratuita de equipos en familias con más de dos hijos especialmente en los casos donde fruto de la pandemia las cabezas, las personas cabezas de hogar se encuentran ya sin trabajo u obteniendo lo mínimo necesario para alimentar a su familia mientras que el gobierno indolente prefirió pagar anticipadamente la deuda externa ahí se requiere la generación de apoyo emergente esos dineros deben ir destinados a las familias que hoy mismo no tienen dinero para pagar el servicio básico que incluye la utilización del internet el agua potable la luz en ese sentido si bien antes debería garantizarse el transporte escolar la infraestructura adecuada equipamiento alimentación uniformes útiles escolares y una planta docente altamente capacitada hoy la pandemia le ha retirado la mayoría de estos costos al estado y los ha cargado a los auxilios de las familias empobrecidas ubicadas especialmente en el sector rural o en los cinturones de pobreza de las grandes ciudades a donde es imprescindible llegar la educación es la base para la inclusión y fuente de seguridad social pues una sociedad con adecuado acceso a la información para la toma de decisión crítica de los sistemas políticos y comprometida con su propio desarrollo crea sociedades dignas y seguras en cada uno de los ámbitos que tiene la vida con la consiguiente disminución de la violencia o la criminalidad por otra parte la teleeducación exige una planta docente con pleno dominio de las herramientas de educación digital y un esfuerzo adicional en los procesos de formación de educadores que tienen el mismo derecho que cualquier otro funcionario público y por ende el mismo tipo de escala salarial donde el actual escalafón debería homologarse a servidor público 4 como piso y concluir en servidor público 10 los maestros deben ser bien remunerados pues tienen la corresponsabilidad de crecimiento intelectual profesional y ciudadano de cada uno de los educandos que la familia ecuatoriana y el estado les confía es su deber el alertar sobre cualquier cosa que podría estar pasando con cada uno de ellos y apoyarlos en el proceso de aprendizaje que significa gestionar nuestros problemas con inteligencia emocional la educación al interior de los centros de estudio también proporcionaba un escenario de relacionamiento social el desarrollo de aptitudes para realización de trabajo en grupo y convivencia hoy la teleeducación requiere que ese tipo de aprendizaje no se corten a pesar del distanciamiento al que se encuentran sometidos aquí un elemento importante que tiene que ver con la unidad en la diversidad pues si bien es cierto somos un país plurinacional el sistema educativo debe tener el Ministerio de Educación como un solo regente capaz de construir un modelo de integración educativa que nos permita mirarnos a todos como un solo Estado sin que esto signifique la eliminación de los distintivos de etnicidad de cada uno de los pueblos y nacionalidades que conforman este país conservar los idiomas ancestrales los saberes las expresiones propias de cada etnia y preparar el terreno de la convivencia con las formas de producción y reproducción en la que nos deseamos o desenvolvemos debe ser el reto del Ministerio de Educación y en este sentido su presupuesto no puede ser pues menor al 6% del Producto Interno Bruto las sociedades que han logrado alcanzar estilos de vida con índices de desarrollo humano aceptables son precisamente quienes más han invertido en educación y en tiempos de pandemia reitero son el aseguramiento de una planta de educadores bien remunerados y altamente cualificados la garantía de acceso a internet equipos informáticos laboratorios y alimentación de todos los educandos el derecho a la educación contempla la corresponsabilidad de educarse asistir y desarrollar amor perdón y desarrollar amor por el conocimiento y ese es el rol de nuestros niños niñas y adolescentes y jóvenes pues representan el motor del cambio de esta sociedad que tiene una serie de problemáticas fruto de nuestra interrelación cotidiana que sin dejar de ser responsabilidad de todos y todas el gestionarlas constituyen una herencia irrenunciable que las nuevas generaciones reciben y deben afrontar quiero concluir indicando pero que para la revolución ciudadana proyecto político al que me pertenezco no hay nada que sea más importante que la educación pues creemos firmemente en la sociedad del conocimiento de la ciencia y la tecnología que permiten alcanzar elevados niveles de desarrollo social y hacer que el ser humano logre convivir adecuadamente con la naturaleza y su entorno además con el acceso a la educación se logra eliminar las grandes brechas de desigualdad e inequidad Ecuador debe priorizar a la educación como pilar fundamental para el desarrollo de todo el pueblo y es tarea primordial para el próximo gobernante destinar los recursos necesarios con la finalidad de que aquellos niños niñas adolescentes y jóvenes que abandonaron sus estudios por falta de recursos regresen son realidades crueles pero que hay que evidenciarlas para que se actúe con responsabilidad y amor de patria y así se restablezca la democratización del acceso a la educación con las herramientas necesarias sólo así caminaremos por el sendero de la justicia social y así encontraremos una patria más justa y digna gracias presidente colegas asambleísticos y así